Irene tiene 6 años y no sabe lo que quiere ser de mayor. Ahora mismo podría ser cualquier cosa. Aunque a esa edad las niñas ya han empezado a pensar que los hombres son de media un 20% más listos que las mujeres y están un 40% menos interesadas que los niños en juegos y actividades que perciben como para gente muy lista. Incluso si luego lo hacen igual de bien. Cuando llega al instituto, las fotos de los libros de texto de ciencias muestran sobre todo a hombres, haciendo que las alumnas saquen notas peores, más de un punto por examen según un estudio. Estos y otros efectos contribuyen a que alumnas que tenían interés en estudiar ciencias pierdan la motivación. Aunque si tienen contacto continuado con mujeres que ya se dedican a la ciencia, pueden recuperarla, aumentando también su confianza en sí mismas. Cuando Irene llega a la universidad, la mayoría de sus profesores son hombres, haciendo que ella y sus compañeras valoren sus propias habilidades más de un 10% peor que sus compañeros. Esto también dificulta el principio de la carrera profesional de Irene, porque las personas encargadas de contratar a jóvenes científicos y científicas evalúan un 20% peor los currículums de mujeres, aún con los mismos méritos. Por factores como la falta de estabilidad o los ambientes de trabajo hostiles, muchas mujeres abandonarán la carrera científica durante el doctorado o al terminarlo. Afortunadamente, algunos centros de investigación hacen grandes esfuerzos para compensar estos sesgos, aunque queda mucho camino por recorrer. Según Irene va avanzando en la carrera investigadora, el llamado techo de cristal va notándose más. A cada paso hay menos mujeres. Además, los hombres de los que está rodeada no terminan de creerse en la investigación sobre la brecha de género en ciencia y muchas veces no están de acuerdo con implementar medidas para solucionarla. Contra esto también se puede luchar, investigando más y concienciando poco a poco, y así juntarnos cada vez más personas para romper el techo de cristal.